No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, a paro con estilo Muy claro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que estuvo de la casa y la plaza, lo ha escuchado Y te puede haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todo lo que me vomitaron Mucho bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Si o menos te voy a dar explicaciones Si con dos canciones hice que todos me mencionen Me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos Envillosos y pésimos Quieren o no quieren A mí deben darme crédito Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama escénico Ey Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace el picado Más flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tu banda de mustero Que dicen que raperos Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira Para adelante sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta como un boc Aunque no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Sí El ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí Ey El ejemplo El ejemplo va a ser yo Siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Leones con flor Paolo Lola Y se hace un 33 Era por mí Claro que sí Piso rap Piso rap Con carta Con carta Piso rap Piso rap Piso rap Piso rap